Estás lejos de casa, te quieres volar Pero no hay soledades y no te animas No existen recuerdos en el corazón Pero hay una canción que no olvidarás nunca No entenderás toda la verdad Te busco y te digo, te debes volver Porque hay un gran amor que no olvidarás nunca Si me esperas volveré, si me chamas estaré Si me buscas seguiré, si me casas me invitaré Eso ya que otra vez 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 Si me casas no me quita perderás No hay mucha cola, no hay simpatas 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 No hay mucha cola, no hay niña Y si me buscas seguiré, si me casas me invitaré Ese a ti otra vez Estoy a ti otra vez Estoy a ti otra vez ¡Oh! Estoy a ti otra vez ¡Ese a ti otra vez! Estoy a ti otra vez Oh, oh, estoy aquí 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 otra vez Oh, 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 estoy aquí otra vez Si me esperas volveré Si me vejas más esperé Si me buscas seguiré Si me casas fritaré Si me casas fritaré